Buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a ver un nuevo temita. ¿Qué son los medios de transporte? Medios de transporte. ¿Qué serán los medios de transporte? Mire, los medios de transporte son aquellos que utilizamos para poder movilizarnos de un lugar a otro, para poder ir a lugares largos, o a lugares cercanos, pero nos ayudan a movilizarnos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tipos de medios de transporte existen, ¿sí? Mire, vamos a poner aquí medios de transporte, ¿sí? Los medios de transporte son aéreos. Los aéreos son aquellos que van por el aire. Sí, los que se transportan por el aire. Estos medios pueden ser... Vamos a poner aquí. Sí, ve que yo aquí en este montón de objetos tengo medios de transporte. Quiero que me ayuden identificando. Mire, este es un medio de transporte aéreo porque va en el aire. Mire, aéreo, medio de transporte aéreo. Tengo un aéreo y aquí tengo otro medio de transporte aéreo. ¿Por qué es aéreo? Porque va en el aire. Mire, encontré otro aéreo, un helicóptero y un avión. Son aquellos que pertenecen al grupo de los medios de transporte aéreos porque van en el aire. Mire, aparte de ellos, aparte de ellos, existen medios de transporte aéreos que puede ser también un globo. Un globo, ¿sí? De esos inmensos. Y usted ha visto que tiene una canastita y se encarga de subir, ¿verdad? También transporta. Mire, ya, yo creo que los más principales ya vimos de los aéreos. El helicóptero y el avión. Ahora, otro medio de transporte que también tenemos son los marítimos. ¿Qué son los marítimos? Son aquellos que van en el mar. Muy bien. Marítimos, aquellos que van en el mar. Mire, en este grupo de objetos voy a sacar un medio de transporte marítimo. ¿Cuál es el marítimo? El que va en el mar. Mire, este es un barco, ¿verdad? Aparte de los barcos, también existen los submarinos que van por debajo del agua. Existen las embarcaciones grandes, ¿sí? Este es un barco pequeño. Existen también los botes, embarcaciones. Existen barcos grandes que llevan personas, que llevan... pueden llevar productos de un lugar a otro, ¿sí? Pero ellos son aquellos que se transportan por el mar. Por eso se llaman marítimos, ¿sí? Y tenemos el siguiente grupo, que es los medios de transporte terrestres. ¿Cuáles son los medios de transporte terrestres? Son aquellos que se van por la tierra, ¿sí? Los que se van por tierra. Mira, entre este grupo yo tengo algunos medios de transporte terrestres que pertenecen a este grupo. Mire, vamos a empezar desde un medio de transporte pequeño. Mire, este es un medio de transporte, ¿sí? Es una huinchita, es aquella que jala los autos cuando están dañados, ¿sí? Es un medio de transporte. ¿Cómo me doy cuenta que es un medio de transporte? Porque va en el... Piso, ¿verdad? Va en las calles, ¿sí? Ahora voy a buscar otro medio de transporte terrestre. Mire, aquí tengo otro medio de transporte terrestre que va por la tierra, mire. Es un auto. Es un auto normal, como todos ustedes deben tener, ¿verdad? Vamos a ver otra maquinaria. Aquí esta es una maquinaria que también va por el... Más bien dicho, también va por la tierra, ¿sí? Ella se transporta por tierra y ella es aquella que nos ayuda a arreglar nuestras calles. Y de pronto hubo... Hubo, digamos, un derrame, alguna cosa de tierra. Hubo caída de piedras. Pues ella nos ayuda a ir levantando, ¿sí? Y también se transporta por la tierra, ¿sí? Por eso se llaman terrestres. Porque van por la tierra. Y por último, tengo otro medio de transporte, ¿sí? Mire, es un caballito, ¿sí? Él también se transporta por la tierra y es un medio terrestre. Un medio de transporte terrestre, ¿sí? Entonces, mire, aquí tengo todos los tipos de transporte. O más bien dicho, los medios de transporte se clasifican en aéreos, marítimos y terrestres. Ahora, ¿yo cómo me doy cuenta que son aéreos? Porque los aéreos van en el aire. Mire, aquí estoy haciendo unas nubecitas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estas son nubes. Por acá, vamos arriba hasta el sol. ¿Ya? Ellos, ellos, los aéreos, van en el aire. Mire, aquí le voy a poner al helicóptero que está yendo en el aire, ¿verdad? Y por aquí existen unas nubes. Estos son los aéreos de aire. No se olviden. Ahora, los marítimos. Los marítimos son aquellos que van en el mar, ¿verdad? Marítimos. Los que van en el mar o los que se transportan en agua, ¿sí? Mire, ahorita hice como una laguna o un mar, ¿ya? Mire. Y aquí van a ir los marítimos. Mire, aquí va mi barquito, ¿sí? Aquí va mi barquito, ¿ya? En el mar. Y por último, vamos a identificar a los terrestres. ¿Cómo se da cuenta usted que son de la Tierra? Porque ellos van en calles, ¿verdad? Mire, esta es una callecita donde usted va a poderse dar cuenta que caminan los terrestres. Mire, aquí ve el carro en la calle, ¿sí? Mire, él pertenece al grupo de los terrestres. Y todos juntos pertenecen a los medios de transporte. Terrestres, aéreos y marítimos, ¿sí? Bueno, niños, espero que les haya gustado. Espero que atiendan muy bien y espero que se hayan... hayan aprendido un poquito de lo que la profe les enseñó sobre los medios de transporte. Chao, chao.